Bienvenidos a este canal, les invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Nicolás Maduro incorporó a Alex Saba, su delegación, en el diálogo con la oposición. El empresario colombiano, señalado de ser testaferro del dictador, fue liberado el miércoles en Estados Unidos tras 1.286 días detenido por lavado de dinero. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen de Venezuela incorporó este jueves a su delegación en las negociaciones con la oposición al empresario colombiano Alex Saba, liberado el miércoles en Estados Unidos tras 1.286 días detenido acusado de conspiración para lavado de dinero. Queremos informar que por instrucción de Nicolás Maduro Moros, por supuesto, se incorpora al ciudadano Alex Saba como miembro plenipotenciario de la mesa de diálogo. Además, también el presidente legislativo dijo que seguirá como miembro plenipotenciaria Camila Fabri, esposa de SAP, por su destacada actuación, sobre todo en las mesas sociales que han instalado. Junto con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y el vice ministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. Tenemos más información para ustedes, los invitamos a que se queden hasta el final de este video. Recuerde suscribirse, dejar un comentario. Noticias al día. Indudablemente se ha activado la maquinaria del oficialismo y los que adversan al oficialismo, pero tampoco les gusta la opción de María Corina Machado, que lamentablemente, aunque adversen al régimen, comienzan a hacerle el juego a Nicolás Maduro, porque termina atacando más a María Corina Machado que al mismo régimen. Sin embargo, vamos a colocar algunas comparaciones, pero muy importante lo que dice el título, y muy importante, lo de la imagen, porque en este momento en el que Maduro negocia, porque tenemos que ver las cosas como son, no solamente está negociando la oposición, está negociando el régimen de Nicolás Maduro, y esto tenemos que entenderlo como tal, tenemos que captarlo de esta manera. Es el régimen de Maduro quien también está negociando. Hay muchas cosas que al régimen no le conviene, como por ejemplo, llamar a un tema de conflicto para salir del poder o para quedarse, es algo que no le conviene al régimen de Nicolás Maduro, y vamos a irlo viendo poco a poco. Por el momento, saludos a todos los que ya están acá. Uy, muchísimos mensajes, gracias a todos. Vamos a comenzar por el principio, obviamente. Una de las noticias que no ha tenido buena receptividad por parte del país, y obviamente a mí tampoco es que me agrade mucho, es la siguiente. Acá podemos ver que Jorge Rodríguez anunciaba hoy que Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición, y ciertamente tiene que hacernos cortocircuito. ¿Por qué? Porque somos personas que no estamos de acuerdo con narcotraficantes, con mafiosos, con delincuentes. Pero, ¿quiénes están en este momento en el poder? Mafiosos, delincuentes, narcotraficantes. Y si ellos son los que tienen el poder, ¿con quién tenemos que negociar? Entonces muchas personas dicen, ¿cómo van a sentarse con esos narcotraficantes? Vengan acá. ¿Ok? Y quien está allí al frente de esa negociación desde el principio, no es Jorge Rodríguez, el mismo delincuente que entregó a Chávez en aquel momento aquella elección y que al mes posterior ya era vicepresidente, perdón, de la República. No es el mismo que ha estado acompañando este régimen macabro y perverso. Entonces, desde siempre, se ha estado negociando con delincuentes. Es indignante y causa impotencia ver a Alex Saab salir de la prisión el día de ayer y de una vez lo metan a formar parte de este diálogo. Por supuesto que causa indignación, pero ya lo decía María Corina Machado, van a utilizar todas las cosas para tratar de desmotivarnos. Pero es importante que nosotros pongamos los pies sobre la tierra y digamos, ok, ¿con quiénes hemos estado negociando? Y además, ¿con quiénes tenemos que negociar? ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Quién es Iris Varela? ¿Quién es Pedro Carreño? No son mafiosos. No son delincuentes. Entonces, hay que ver las cosas de manera política. ¿Por qué digo yo esto? Por cierto, Jorge Rodríguez, allí, decía, entre las cosas que mencionaba, que no vamos a leer la redacción, sino voy a citar los puntos más importantes, él decía que van a demostrar cómo estuvo involucrado en la captura de Alex Saab por allá en el año 2020, cómo estuvo involucrado Juan Guaidó y Julio Borges en esta detención. Sin embargo, él dice que él mostrará las pruebas y no mostrarás las pruebas de Tarek El Aysami, porque según disidentes del mismo chavismo, fue el mismo Tarek El Aysami, que desde hace tiempo también ha estado colaborando, con los Estados Unidos, fue el mismo Tarek El Aysami quien entregó la ubicación de Alex Saab. ¿O no? Jorge Rodríguez. Vamos a ver algo que posteaba Carla Angola. Y decía lo siguiente, Maduro abraza y rinde honores a quien contó todo lo que sabía sobre el gobierno, perdón, sobre él al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo será el encuentro entre la gente? Presten atención de El Aysami y Alex Saab después que en los círculos del chavismo lo acusan de entregar al supuesto testaferro. Por cierto, ahí ella invita a que vean la entrevista con Juan González. Yo la vi completa, dura aproximadamente 10 minutos. Muy interesante, buenas preguntas las que le hace, buenas respuestas las de Juan González. Así que cuando quieran pueden ir y buscar Carla Angola, entrevista a Juan González. Entonces, Jorge Rodríguez, ¿será que tú vas a mostrar las pruebas de que Tarek El Aysami entregó la ubicación de Alex Saab? Digo yo, ¿no? Para terminar de ser más justo. Vamos a escuchar un poco parte de lo que decía Alex Saab. La obsesión por las sanciones que han impulsado los últimos años solo han servido para enriquecer a algunos fantasmas expolíticos que se alimentaron y se enriquecieron con el sufrimiento del pueblo de Venezuela. La reconciliación es inevitable. Hasta ahí no lo voy a escuchar más. Esto era solamente para que escucharan el descaro de Alex Saab. Se han enriquecido con el sufrimiento de la gente. Y no fue lo mismo que él hizo o que él ha hecho en todos estos años. Bueno, este señor está formando parte ahora de de la mesa de negociación. Pero es importante que antes de abordar el tema que quiero o explicarles lo que quiero explicarles vean este siguiente video. Lean por favor con atención. Es más, se los voy a colocar en pantalla grande para que no tengan dificultad de leer. Presten bastante bastante atención. El presidente comentó yesterday sobre Venezuela dijo que hubo un acuerdo con Maduro donde Maduro dijo que hubiera acordar básicamente lo que el U.S. había laidado en reformas de elección. ¿Esto incluye que María Machado sea representada como candidatura en la ballot cuando esa elección se va a hacer? No voy a ser demasiado involucrado en las conversaciones diplomáticas que tuvimos. Lo que el presidente dijo fue que el régimen Maduro concluyó con ciertas propuestas electorales para incluir y ser apoyadas por las partidas oposición. Es importante que se encuentren todos esos compromisos. Creo que lo dejaré ahí. ¿Esto incluye tenerla específicamente? Voy a dejarlo de la manera. Ok. Perfecto. Me parece importante que tomen en cuenta el hecho de que él mismo, representante de la Casa Blanca, dice no me voy a involucrar mucho en las conversaciones diplomáticas que tuvimos. Es el mismo hermetismo que se ha manejado desde que comenzó este acuerdo de Barbados que voy a aceptarlo. Yo ayer dije no confío en este acuerdo de Barbados. Lo dije ayer. La política es cambiante y hoy que se da la posibilidad de una habilitación de María Corina Machado, pues las cosas pueden cambiar nuevamente respecto a mi perspectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que este señor dice no quiero involucrarme mucho y cuando le vuelven a decir pero esto incluye tenerla voy a dejarlo hasta allí. ¿Por qué? Porque decir algo de más podría echar para atrás lo que se ha venido consiguiendo. Además, ya hemos hecho énfasis en la posición de María Corina Machado que no tomó una posición de ataque respecto a la liberación de Alex Saab sino que se mantuvo neutra hasta el día de hoy que se pronunció a través de un comunicado que fue leído por este servidor en el primer programa del día de hoy. Ahora, ¿a qué iba yo? Cuando yo comienzo este programa diciendo que se ha activado la maquinaria de tantos chavistas como los que aunque adversan al régimen de Nicolás Maduro están en contra de María Corina Machado cuando digo que se activa esta maquinaria y que le hacen el juego a Nicolás Maduro es porque estos mismos que decían yo no confío en María Corina Machado porque es extremadamente radical y el régimen de Nicolás Maduro necesita un político que pueda negociar con ellos entonces ahora que parece que María Corina Machado toma una posición de mediación que es lo que se necesita señores estamos frente a una dictadura que tiene más de 20 años en el poder y ustedes creen que una negociación de tal envergadura no hay que sacrificar algunas cosas por supuesto que sí ahora yo sigo en la posición de si esto si la habilitación de María Corina Machado para los que por favor no me sigan diciendo en los comentarios ella no está inhabilitada yo sé que no está inhabilitada pero es para que todos entiendan de qué estamos hablando si la habilitación de María Corina Machado se da pues bien valdrá la pena si no se da seguiré en la misma posición de ayer y diré no sé entonces de qué sirvió esta negociación pero todo hace parecer que sí está incluida la habilitación de María Corina Machado tengo que esperar pero entonces estos mismos que la criticaban por radical ahora la tildan de entreguista incluyendo algunos periodistas que no voy a mencionar pero en redes sociales vi el comentario de un periodista medianamente conocido donde dice bueno acá se puede ver el entreguismo cuando María Corina Machado dice que no formó parte pero que está involucrada y esta este pedacito ese fragmento de frase dice mucho no formé parte pero estoy involucrada en ese acuerdo es decir que probablemente el tema de la habilitación a eso se refiere cuando dice estoy involucrada ahora este periodista dijo aquí ya vemos el entreguismo al que son capaces de llegar hablando de la oposición es en serio que vamos a llamar entreguismo al hecho de negociar aunque cuesta y aunque tengamos que sacrificar la liberación de Alex Saab por una posibilidad de que ella pueda ser habilitada para inscribirse y participar en unas elecciones o sea si nosotros ponemos en una balanza si tú dices que esto es entreguismo entonces cómo podemos llamarle a los más de 400 o 500 mil millones de dólares que se han desfalcado en la nación en todos estos años y por ahí pasa un rato largo ¿cómo le llamamos? señores lo que nosotros tenemos que entender déjenme colocarme acá en pantalla grande lo que nosotros tenemos que entender es que al régimen de Nicolás Maduro en este momento no le conviene un conflicto ¿por qué? a nivel geopolítico tenemos a Rusia que tiene su propio conflicto con Ucrania Irán en este momento está más enfocado en el tema de la guerra que hay ahorita entre Israel y Gaza China tiene los ojos puestos en sus negocios en sus deudas tiene intereses en Guyana tiene intereses en Venezuela los dos países tienen deuda con China ahora esto es a nivel internacional a nivel nacional si bien es cierto que han enviado el mensaje de que las fuerzas armadas están con el régimen de Nicolás Maduro dentro de las fuerzas armadas es de conocimiento público que hay división así que un tema de conflicto en el país en este momento al mismo Nicolás Maduro no le convendría porque existe la posibilidad de que salga bien para él y termine perpetuándose en el poder como puede que salga mal para él y termine de dividirse las fuerzas armadas terminen uniéndose al pueblo y lo terminan sacando entonces a Maduro en este momento le conviene negociar por eso dije al principio tenemos que entender el contexto de que Maduro también está negociando Maduro también está negociando y así es la política señores así es la política tienen que negociar y tanto es así que quienes los que analizan de manera política que no eran convencidos por María Corina Machado precisamente por el radicalismo que presentaba al principio hoy dicen lo contrario y tomé captura de pantalla de este tweet dice Chucho Vivas excelente mensaje María Corina siempre tuve dudas sobre tu liderazgo pero me ha sorprendido favorablemente con tu actitud desde que ganaste la primaria un líder tiene que serlo para todos y no para un grupito y tiene que tener la capacidad de pactar mediar inteligentemente sin arrebatos no voté por ti en las primarias pero definitivamente votaré por ti en las próximas elecciones si es que podemos hacerlo fuera de Venezuela cuentas con mi apoyo entonces este señor también está en el exterior como muchos millones de venezolanos pero es que acá estamos viendo es el cambio que ha dado María Corina Machado y es que ¿por qué ustedes creen que ha habido este cambio que considero yo ha sido positivo? ¿por qué? el régimen de Nicolás Maduro siempre ha dicho que no va ¿por qué? precisamente por ese radicalismo que ha presentado ella ellos no van a decir ven acá pero como yo voy a dejar que participe alguien que me está prometiendo de una vez que voy para la cárcel y aunque esto lo que nosotros queremos por supuesto que sí yo quisiera ver de por vida a Nicolás Maduro en una cárcel y a Jorge Rodríguez y a Dosdado Cabello por supuesto que sí pero la política es política y lamentablemente hay que negociarse y para poner un ejemplo ya más sencillo supongamos cuando secuestran a una persona ¿cuánto no le piden a un familiar? miles y miles de dólares y ese familiar tiene que dar lo que tiene lo que no tiene pedir prestado endeudarse vender todo sacrifican algo por recuperar la libertad de su familiar en este momento Venezuela está secuestrada y ustedes creen en serio o sea en serio a estas alturas todavía la gente cree que el régimen de Nicolás Maduro va a negociar y va a entregar absolutamente todo sin que la oposición en este momento la verdadera oposición sacrifique absolutamente nada ahí lo dejo a consideración de ustedes pongan en la balanza esto aunado a este tema de la negociación política que hay actualmente a nivel social a nivel laboral a nivel institucional las cosas no mejoran para Maduro y esto juega en contra de Maduro lo que presiona aún más para que él siga negociando porque esto solamente sigue siendo caldo de cultivo para que la gente en algún momento despierte y a Maduro no le conviene aunque Venezuela ha despertado pero ya con mayor inteligencia y lo hacemos de una manera más medida más medida estamos pensando inteligentemente fíjense este reclamo que hacían los sidoristas obviamente algunos personajes algunos ciudadanos dicen no me interesa lo que digan los sidoristas pero yo considero que hay que prestarles atención porque fueron personas que formaron parte del equipo del chavismo y que hoy están decepcionados y esos son los que necesitamos también vamos a ver a usted señor presidente Nicolás Maduro usted sabe lo que está haciendo tiene años en eso y no ha querido corregir nada sin embargo los trabajadores están reclamando y usted hace caso omiso está bien continúe con su política nosotros hemos dado respuesta en las distintas instancias y así continuaremos como lo haremos el 27 de diciembre aquí donde les despediremos este año sin nada que celebrar con los pensionados y jubilados y los trabajadores activos que quieran asistir en esos 6 años que hemos tenido de reclamos permanentes de sufrimiento permanente de muerte de nuestra gente de hijos pasando hambre y trabajo eso lo vamos a celebrar el 27 más sin embargo queremos ratificar porque nosotros somos venezolanos somos trabajadores de estas empresas y nos formamos con bastante gallardía y fuerza y no nos vamos a rendir y en ese sentido la pelea la vamos a seguir dando o te cansas tú y te vas o nosotros nos llevamos la victoria así le hablan hoy los sidoristas a Nicolás Maduro vamos a cartones de Venezuela por supuesto esta es una denuncia que me llegó el día de hoy hoy 21 de diciembre Valencia Estado Carabón Buenos días señor presidente de la república Nicolás Maduro Moro señora vicepresidenta de la república Adelcy Rodríguez y señor ministro del trabajo Francisco Torrealba aquí nos encontramos los trabajadores de las cuatro plantas de Valencia Unión Gráfica Molinos Valencia Carval y Corrugadora Latina y fibras industriales exigiéndole al presidente de la corporación que no lo conocemos ¿ustedes lo conocen? tenemos de nombre nada más al señor Jesse Arias que haga presencia aquí en el corporativo nos dé la cara a todos los trabajadores porque no ha tenido la valentía de darnos la cara y que se ponga al día con nuestros pasivos laborales nuestras utilidades nuestras setas navideñas nuestros regalos para los hijos y el pago de vacaciones que nos adeudan de vacaciones vencida aquí estamos más de 200 y pico de trabajadores esperando por ese pago señores exigimos la presencia del señor Jesse Arias y la presencia de la Contralora que hasta los momentos no nos ha querido dar la cara de parte de la corporación y se encuentra en plantas señores si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya y ya